Buenas tardes, bienvenidos desde luego por estar aquí, estamos encantados de celebrar este evento hoy aquí. Antes que nada, pediros disculpas a todos porque hemos tenido hoy un problema bastante grave en la escuela. Siempre como suele pasar, estas cosas pasan cuando no deben pasar y es que hemos tenido un problema muy serio de luz desde esta madrugada que se ha arreglado a las 4 menos 4 de la tarde. Han estado toda la mañana los técnicos arreglándolo y teníamos pensado que habíamos pedido a los vecinos que nos prestaran el salón de actos por si hubiéramos tenido que ir para allá. Pero ya resuelto, ya todos aquí y la verdad que encantados. La verdad que para los que no conozcáis la escuela, que veo muchas caras conocidas, muchos la conoceréis, simplemente que sepáis que la escuela es una escuela de formación, una escuela de negocios que fundamentalmente se centra en la formación de lo que son tanto nuevos licenciados, formación de posgrado, como formación en gestión empresarial en sentido amplio para profesionales, donde destaca por ejemplo un programa que tenemos un Executive MBA, también formación para emprendedores y para empresarios, y también formación a medida para compañías y colectivos. Precisamente, y gracias a uno de estos programas, que es el que hemos llamado Social Media for Business, el año pasado conocimos a Isa García, que la tengo allí escondida en una esquina, y gracias a los que estuvimos hablando y estuvimos pensando lo ideal que sería el poder celebrar la próxima edición de la Adictos Social Media en Sevilla y que fuera en la escuela. Y además hacerla coincidir con la segunda edición de este programa, lo que los alumnos los tenemos hoy aquí, que les dijimos, vamos a abrir un poquito la clase, vamos a traernos cuantos invitados, seguro que no se imaginaban que íbamos a montar este show. La verdad que para nosotros es un placer, la escuela está muy sensibilizada con todos los temas que tienen que ver con el mundo digital, con el mundo 2.0, con todas las redes sociales, y la verdad que, como os digo, es un placer para todos. Una vez más, gracias Isra, a todo el equipo y a todos los ponentes que habéis venido hoy, porque yo creo que es un equipazo de lujo. En cualquier caso, esto no sería posible si la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia no hubiera recibido todo su apoyo, contribución y colaboración. Hoy tenemos aquí al secretario general de Innovación y Sociedad de la Información, Juan Manuel González Mejías, que yo creo que ha sido la pieza clave para que pudiera hacerse esto. Ellos tienen un proyecto muy importante en Andalucía, que se denomina Andalucía Compromiso Digital, que es un conjunto de ideas lectivas que están muy orientadas, mi amigo que ahora Juanma nos comentará, muy orientadas a promover y a fomentar lo que es todas las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad. Y están haciendo una gran labor desde luego que lo hagan. Bueno, yo ya os dejo, estaré por aquí toda la tarde, luego os presentaré a la persona que va a conducir el evento toda la tarde y os dejo con Juanma. No, perdonad, solo un tema lo frístico. Veo que hay gente que está de pie, habíamos habilitado unas zonas a los lados del salón de actos fuera, pero si no sois muchos, si queréis, hay sillas fuera, si queréis metemos aquí alguna silla, os invito a que cojáis respuesta de encierra y la derecha del salón de actos, hay sillas. Si queréis, ahora os esperamos a que acabe Juanma y cuando acabe Juanma en el cambio lo hacemos. Gracias a la EOI por dejarme compartir con vosotros algunas palabras, algunas reflexiones sobre lo que es el proyecto, uno de los proyectos de los que me sentimos más orgullosos es la Secretaría General de la Ciencia. El proyecto de Andalucía, compromiso digital, y gracias también por supuesto a Sol Germiria por celebrar aquí en Sevilla, Andalucía, su décima edición. Sí, nos ha costado, pero al final parece que hemos tenido capacidad de convencimiento y estamos encantados que esta décima edición se celebre. ¿A mí de qué me toca hablar? Pues me toca hablar, como ya se ha dicho, Andalucía, compromiso digital. En el año 2008, dentro de lo que era entonces la Secretaría General de Telecomunicaciones, se hace una reflexión y un estudio, un análisis, y se ve que aún hay andaluces y andaluzas que no aprovechan todos los beneficios que las nuevas tecnologías pueden ofrecer. En aquel momento, el concepto de moda, la terminología en boga, era que la sociedad de la información no estaba llegando a todos los andaluces y que, bueno, pues esto estaba generando lo que se conocía y se sigue conociendo como brecha digital. Y evidentemente, pues lo que se desarrolla a partir de ese momento son estrategias para tratar de ir cerrando la brecha digital. Una de ellas es el proyecto Valinfo, del que muchos de vosotros seguro habéis querido hablar, que son centros de acceso público en Internet, en un inicio, ahora es una estrategia mucho más sofisticada que meramente un centro de acceso público. Y la otra, yo creo que es una estrategia absolutamente disruptiva, rompedora, diferenciada con respecto a cualquiera que otra administración pública hubiese puesto en marcha y que consiste en impulsar junto a muchas otras organizaciones una red de voluntariado digital, una red en la que muchas personas prestaran a aquellos que no estaban accediendo a la sociedad de la información en Andalucía lo más valioso que hoy tenemos en nuestra vida, que es el tiempo. Y lo que tratamos es de hacerlo así porque había sobre la base de esa reflexión una idea muy importante, que es que la sociedad de la información era información, pero que también era sociedad. Y esta reflexión no se hacía muchas veces. ¿Cómo hacer que las ventajas de las nuevas tecnologías llegasen al último rincón de Andalucía a las personas con mayor riesgo de exclusión digital? Pues solo entendíamos que era posible hacerlo a través de la sociedad, implicando a la sociedad, implicando a las personas que viven en Andalucía para que las tecnologías lleguen a aquellos que están aquí, sean o no sean. Y para ayudar a todas estas personas es por lo que nace en el año 2008 esta iniciativa. Una gran comunidad solidaria de personas, de entidades, de empresas, pues, sobre las que paso a dar brevemente algunas cifras, ¿no? Más de 2.200 voluntarios voluntarias en Andalucía, 150.000 personas usuarias de los servicios de Andalucía Compromiso Digital a través de diferentes estrategias de participación y de formación, jornadas de sensibilización, cursos de formación, 5.000 matrículas en las casi 200 ediciones de cursos ya de teleformación. O sea, vamos sofisticándonos cada vez más en la parte de formación digital. Y, bueno, yo diría que los números más importantes de esta transparencia, como casi todo en la vida, están al principio y al final. Las 2.200 personas, sobre todo, que nos prestan, como había visto, es lo más importante que podemos tener hoy en el termino, su tiempo, su ilusión, su esfuerzo y las 174 entidades colaboradoras que están ya, de una manera u otra, colaborando con el programa y las 21 empresas nacionales. Sé que representantes de todos estos colectivos estamos aquí sentados y a ellos, pues, creo que les doy unas palabras de merecido reconocimiento y, aunque no pueda identificarlo uno por uno, pero estoy seguro que se sienten especialmente satisfechos de los resultados que se están alcanzando con esta iniciativa, con esta estrategia de Andalucía Compromiso Digital. ¿Y qué hace Andalucía Compromiso Digital en un evento como Adictos a Social Media? Pues, ¿qué pretendemos hacer todos? Pues, construir comunidad. Somos una red de voluntariado, permitidme que me incluya en esa expresión, somos una red de voluntariado, que queremos seguir creciendo y, por lo tanto, para seguir creciendo tenemos que construir comunidad y venderla. Con la construcción de comunidad, ¿qué queremos decir? Que queremos invitar a todos aquellos y aquellas que no lo sean todavía a que formen parte de la red de voluntarios digitales. Hay, además, diferentes, digamos, maneras de comprometerse en términos de tiempo y de dedicación de uno con respecto al proyecto. Puede ser voluntario, puede ser colaborador, evidentemente una y otra figura varía, pero para todos aquellos que no lo seáis, estáis, por supuesto, más que invitados a acercaros al proyecto, a acercaros a los centros de Andalucía Compromiso Digital distribuidos por las otras provincias y a que nos preguntáis que abuséis en algún sentido de la palabra, abusemos en algún sentido de la palabra de vosotros y os pidamos vuestro tiempo. ¿Por qué queremos pedir vuestro tiempo a aquellos que os podéis acercar ahora por primera vez el programa? Porque más allá de lo que entonces, en 2008, reflexionábamos, que era una clave importante para Andalucía, que es que no hubiese nadie que no conociese los beneficios que la sociedad de la información proporciona a su vida, lo que sí vemos es que Internet y la sociedad de la información hoy proporcionan poder a las personas. Van mucho más allá de lo que pueden ser aspectos como la empleabilidad, aspectos como su socialización, aspectos como el entretenimiento, que tiene que ver con la parte de apoderar a las personas de una sociedad. Y con vuestra experiencia, porque estoy seguro que todos sois personas que están muy, muy, muy implicadas en el mundo de la sociedad de la información y de las nuevas tecnologías, podéis ayudarlos. Y yo creo que eso es algo muy satisfactorio, tremendamente satisfactorio y muy inspirador, en que tú, con tu tiempo y con tu experiencia, puedas hacer que alguien sea más parte de una sociedad de lo que todavía es, puedas apoderarlo, puedas poner poder en su mano. Y desde luego si hay alguna empresa que sigue a través de su programa de responsabilidad social corporativa, que le gustaría, que tiene algún interés en tener una relación de colaboración estrecha con Andalucía Compromiso Digital, pues bueno, aquí estamos más que dispuestos a escuchar. Pasada la cuña publicitaria, de venta a Andalucía Compromiso Digital, en el que espero haber captado por lo menos a algún voluntario o voluntaria de alguna empresa, venimos también a aprender. Creo que Andalucía Compromiso Digital como estrategia tiene también otra gran virtud. Y esto lo digo de manera muy conocida, porque los gestores de esta estrategia son otros. Y es que es una estrategia que siempre va con la modestia como valor. Y sabemos que tenemos que venir también a sitios como este a aprender. Aprender de la experiencia de otras comunidades. Si no queremos que nuestra comunidad crezca, tenemos que ver cómo están creciendo y por qué están creciendo de una manera tan importante u otra. A ver el uso innovador de las redes que estáis haciendo hoy en un entorno tan cambiante como el actual, en el que casi por meses aparece una nueva red social, una nueva tecnología, un nuevo dispositivo. ¿Qué estáis haciendo vosotros con esto? Y cómo eso puede generar valor para la gente que está en Andalucía Compromiso Digital y por extensión para los andaluces y las andaluces. Y también conocer estas preocupaciones como usuarios de estas redes, estas preocupaciones con múltiples facetas. ¿Qué os preocupa cuando os socializáis en un medio como este en términos de entretenimiento, en términos de formación, en términos de empleabilidad, en términos de comunicación? Todo este es el aprendizaje que nos gustaría como estrategia traer de una luna a un lado como esta. ¿Por qué? Porque esto está alcanzando una dimensión realmente que merece la pena que merecemos la atención. Las plataformas sociales están creciendo de una manera exponencial. Dos mil cien millones de internautas. Es casi una de tres personas que hay en este planeta. Y estoy seguro que las dos que no están en internet no es porque no quieran. Muy posiblemente sea porque no puedan. Y allí es donde estrategias como Andalucía Compromiso Digital pueden ayudar. Una de cada tres personas del planeta conectadas. Es mucha gente y hay que estar muy atento a que pasa bien. Y además de que uno de cada tres está conectado, hay todavía más que tiene cuenta. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla y obvia, que es que muchos de nosotros tenemos más de una cuenta abierta en los perfiles sociales. Realizamos Facebook, Twitter y muchas otras redes en las que no hacéis los nombres mejor que yo. Los internautas además cada vez dedican más tiempo del que pasan conectados a estar socializando, a estar en los medios sociales. Casi ya, pues digamos que cuatro minutos de cada diez. O dos minutos, tres minutos de cada diez. Y dos de cada cinco usuarios cada vez están utilizando estos servicios de una manera diferente, que es movilidad. Y esto está cambiando también la manera en la que nos estamos socializando. Ocurre además un factor muy peculiar, que es que por los teléfonos inteligentes, con los que todos estamos, o cada vez más personas estamos saliendo a las redes sociales y al mundo de social media, pues son ordenadores con capacidad de proceso de datos más potentes que el ordenador que tenía la NASA cuando puso nombre a la Luna en 1969. Luego, mucha gente conectada. Mucho tiempo del que nos conectamos socializándonos. Y herramientas muy potentes para socializar deben dar un resultado al que todos tenemos que prestar mucha atención. Las confluencias de tecnologías sociales, la sociabilidad basada en la información. ¿Qué está produciendo? Está produciendo una innovación que ya no surge de los centros tradicionales, de los laboratorios de los que había Batas Blancas, sino que está sucediendo la innovación de manera muy, muy diferente. Hay innovación social, de la que estamos particularmente orgullosos, que se produzca en centros como los Centros de Acceso Público a Internet de Andalucía. Hay innovación que se produce, por supuesto, en las empresas, en los centros de conocimiento, como la universidad. Pero los medios sociales están siendo también un gran laboratorio de innovación. Y como gran laboratorio de innovación, una administración pública no puede estar ni ajena a ellos, ni además puede permanecer pasiva entre ellos. Cosas que entendemos que como administración pública, además de participar en estrategias de éxito, como la Policía Compromiso Digital, se deben hacer, y al menos desde Andalucía estamos tratando de hacer, pues son participar en estrategias tan conocidas por todos seguros, como la de gobierno abierto y la de una presencia web que utilice de manera intensiva el medio social. En diciembre, ya desde la Junta de Andalucía se puso en marcha el portal de datos abierto, en el que hemos volcado muchísima de la información pública que tenemos disponible en la Junta de Andalucía, en formato muy utilizable y reutilizable para empresas, ciudadanos y otras administraciones, para poder hacer el uso del que consideren más conveniente. Fiscalización, puede ser más normal para un usuario con perfil de ciudadano. Reutilización de los datos impuestas en valor para una empresa. Comparación y búsqueda de mejores prácticas para otra administración, pero en definitiva, si os digo la verdad, lo que hemos seguido aquí es un principio muy sencillo. Los datos los pago el ciudadano, por lo tanto se los debemos devolver. Los datos no son de la administración, salen del dinero público y por lo tanto esto no es más que una estrategia de reciprocidad, que además puede generar empleo, que además puede generar transparencia y buenas prácticas, pero sobre todo es una estrategia de equidad, justicia y de reciprocidad. Creemos que hacemos las cosas en términos de transparencia y así nos miden organismos, porque son, digamoslo así, certificadores internacionales de estas prácticas. Transparencia internacional nos da 78 puntos sobre 100 en nuestras prácticas de transparencia en relación con ciudadanos y sociedad. Esto no nos lleva al conformismo ni mucho menos. Sabemos que un notable alto no es suficiente. Que el ciudadano y las ciudadanas de hoy, un solo, permiten una nota, que es la matrícula de honor. Por lo tanto nos queda mucho trabajo en el sentido. No lo digo con triunfalismo. Y algo que creo que es muy meritorio para poner en valor a la ciudadanía andaluza y que deriva también de mucho del trabajo que ha hecho Andalucía, Compromiso Digital, es la fuerte implantación de los mecanismos de identificación digital en Andalucía. Tenemos una ciudadanía que es líder en España en el uso de certificados electrónicos, lo cual nos permite relacionarnos con ellos como administración de una manera segura y con una clara identificación por parte de las dos partes, que nos va a permitir la puesta y el sancionamiento de muchos servicios cuando avancemos en nuestra estrategia de gobierno y el sistema abierto. Todo esto además va a confluir finalmente en un nuevo modelo de relación de la ciudadanía en el que una estrategia multicanal, multidispositivo, con un plan de presencia intensivo en redes sociales y en medios sociales y un nuevo modelo organizativo, pues van a estar a disposición de los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía en muy breve plazo de tiempo y estoy seguro que a todo esto va a coadyuvar el proyecto y la estrategia de Andalucía y Compromiso Digital. Permitidme terminar con otra cuña publicitaria. Para vosotros que sois adictos a los social media, que conocéis el ensinamiento de las aplicaciones y las herramientas de la red, recordad que la generosidad y la generosidad en términos de compartir conocimiento, en este caso no es compartir el mendrumo de pan cuando tú tienes hambre, sino compartirlo cuando tienes tanta hambre como aquel al que se lo estás dando. Por favor, dedicar parte de vuestro tiempo a realizar acompañamientos digitales que pueden tener múltiples variables e incorporaros a ayudarnos a cerrar la brecha digital y a conseguir que Andalucía sea una región aún más libre en términos de participación de la Sociedad de la Información. Muchas gracias.